La crisis de Jesucristo La crisis de Jesucristo El salvador del mundo El dueño del cielo Y de la tierra Y de la tierra Y todo lo que hay aquí Hermano Lo agarraron limpio Cuando fueron a cobrarle los impuestos Entonces Él le dijo a Pedro Diga conmigo Andate al mar Zumba un tarrayazo Y el primer pescaíto Que saques Va a tener Una moneda en la boca Va a tener una moneda en la boca Pagas por ti Y pagas por mi Y pagas por mi Hermano mira Jesucristo mandó a Pedro Porque Pedro podía caminar Pedro podía andar Pero Hoy quiero hablarles Acerca de un pasaje Que me dio el Señor anoche Para compartir con mis paisanos Aquí en Guayana Y se encuentra En Hechos de los Apóstoles Capítulo 3 Fue lo que leyeron En esta noche Hechos de los Apóstoles Capítulo 3 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 14 Allí dice Amados hermanos Que venían Entrando Al templo De la hermosa Allá en Jerusalén Había un templo Que se llamaba La hermosa ¿Cómo se llamaba El templo? La hermosa Cuando vienen Llegando Pedro Y Juan Encuentran A un paralítico Que lo traían Todos los días Y lo sentaban En la puerta Del templo Esperando Recibir De los que entraban Al templo Esperando Recibir Algo Hay mucha gente Que viven Esperando Bueno Ore por mí Para que me den Un apartamento Ore por mí Para que me den Un carrito Para trabajar Ruleteando Como tachi De alquiler Y la gente Viven esperando Mis amados hermanos Este hombre Lo traían Todos los días Y lo ponían En la puerta ¿Cómo se llamaba El templo? La hermosa Lo ponían En la puerta Del templo La hermosa Para mendigar Ay Cuando ve Él A Pedro Y a Juan Seguramente Seguramente Que venían Bien bonitos Así como se viste Nuestro hermano Isidro Y como se viste Mi Juan Ay Aquí está El templo De la hermosa Ay hermano Viene Pedro y Juan Ellos vienen Caminando Cuando de repente Se encuentran El paralítico Allá no se pide Limosna Allá se dice Sedeca 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 Eso significa Justicia 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 Tú tienes bastante Ya no tengo nada Justicia Dame de lo que tú tienes Dame de lo que te sobra Sedeca 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 Como dicen allá Sedeca Sedeca Justicia Justicia Sedeca Bien mis amados hermanos Pedro y Juan Eran dos tremendos Siervos de Dios Pero los afectó También la crisis Andaban pelados Los afectó La crisis Pedro y Juan Vienen llegando Al templo Y se encuentran Con quienes Se encontraron En la puerta Del templo Con el cojo De la hermosa Con el cojo De la hermosa Ahí estaba El cojo De la hermosa Y ese cojo Amado Él se emocionó Cuando vio a Pedro Y a Juan Que venían vestidos De blanco Bien bonito Él dijo La pegué La pegué Aquí vienen Los que recogen Bastante ofrendas Hoy me lleno Estaban en crisis Estaban en crisis Y cuando ellos Van llegando Comienza Ese ciego Ese 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 Cojo Empezó a gritar Pero con toda la fuerza Cuando ellos van llegando Ellos van pelculto Ellos van a predicar Van a enseñar Pero el ciego Les trancó el paso CDK 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 Justicia Ustedes tienen Demen a mí Que no tengo nada CDK Como decía el cojo CDK CDK Justicia Pero ellos Amados hermanos Miren No es que eran Mezquinos Sino que Juan está limpio Por aquí Como está Pedro Ay Y ellos le dijeron Ellos le dijeron No tenemos oro Ni tenemos plata Y entonces Que es lo que tienen Ustedes que andan Tan bonitos Que tienen Para darme hoy Lo que tenemos Diga conmigo No tenemos oro No tenemos oro Ni tenemos plata Ni tenemos plata Pero de lo que tenemos Pero de lo que tenemos Te damos Te damos Que tenían ellos El poder de Dios 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 No tenemos oro Ni tampoco tenemos plata Que tienen entonces Para darme Que los veo tan bien vestidos Lo que tenemos Lo que tenemos Es el poder de Dios En el nombre De Jesucristo Levántate Y anda Aquí como me voy a levantar Si yo soy escojo Ahora el Señor Te sanó Que te levante En el nombre de Jesús No puedo levantarme Y dice la Biblia Amados hermanos Y aquí está el mensaje Para todos mis paisanos Guayaneses Y los que me están oyendo En cualquier parte del mundo Ellos le dijeron No tengo oro No tengo plata Pero lo que tengo Te doy Le ordenaron Que se levantara Pero él no tenía fe Él no tenía confianza Él estaba esperando Las monedas Hay mucha gente Amados hermanos Esperando migaja Cuando nuestro Padre celestial Es el dueño del cielo De la tierra Del oro De la plata De todo lo que hay En el mundo Benditos Y a Dios Aleluya Como ellos tenían El poder de Dios El paralítico No entendía Lo que era poder de Dios Él estaba acostumbrado A ver la gente Que entraban Y salían Pero ahora Vienen dos hombres Llenos del poder Del Espíritu de Dios Lo agarraron Por la mano Ahora sí Le dieron un templón Ajá Hermano Y ese paralítico Dice la Biblia Ustedes leyeron El pasaje Que leímos A ver Diga conmigo Entró en el templo Entró en el templo Brincando Y saltando Brincando Y saltando Y todo el pueblo Y todo el pueblo Lo murió Brincar Y saltar Y saltar A veces no basta Con predicar bonito A veces tenemos Que actuar Amén No solamente Darle la palabra La orden Levántate en el nombre De Jesús Amén Amén Sino que hay que darle Un templón Amén Hermano Podemos orar bonito Y predicar bonito Pero la gente Espera algo más De nosotros Amén La gente Espera que les Extendamos la mano La gente Espera un abrazo La gente Está acostumbrada Amados hermanos A ver la indiferencia Ellos tienen que sentir En nosotros Algo distinto Pedro y Juan Le dieron la orden En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Pero él nunca Había tenido El impacto De Dios Fue la primera vez Que experimentó La presencia Del Señor En su vida Ese sintió Un corrientazo Que le entró Por la cabeza Y le salió Por lo que Y le salió Fue un rayo Del poder De Dios Ellos le ordenaron Levántate Y anda Y como No puedo levantarme Yo soy escojo Bueno Hay mucha gente Escojo Que se cogen Los diezmos Se cogen Las siencias Se cogen Las primicias Y por eso Amados hermanos Están tuyidos Están enfermos Están posterados No avanzan ¿Por qué? Porque se cogen La gloria Que les pertenece A Dios Venían con El poder De Dios Le ordenaron Que se levantara No se levantó Lo agarraron Por la mano Y le dieron Un templón En el nombre De Jesucristo Levántate Y anda Entró Andando Y saltando Mira ese cojo Quedó Nuevecito Diga conmigo Y todo el pueblo Todo el pueblo Lo vio Lo vio ¿Cómo lo vio? Saltar Y brincar Aleluya Entró Entró En el templo Brincando 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 Arriba Arriba Brincó el ojo Sí, 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 sí Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Jesucristo Jesucristo Dijo Vayan por todo el mundo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio Y prediquen el evangelio A toda criatura A toda criatura Mi Juan ¿Qué más dijo Jesucristo? El que creyere Y fuere bautizado Será Salvo Y En mi nombre Echarán Fuera demonios Y sobre los enfermos Pondrá las manos Y sanarán Oigan eso Jesucristo dijo Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio A toda criatura Nosotros Hemos obedecido A la orden del Señor Hace 29 años Dios me trajo aquí Hermanos amados Fundamos Una misión Pero esa misión Cayó en buena tierra Y han llenado Todo el estado Bolívar Las zonas indígenas Desde Santa Elena Todo 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 Hasta la orilla Del río Caroní Del río Orinoco Hasta Caicara Hasta la frontera Con Amazonas Con Anzuategui Con Delta Macuro Aleluya Mis paisanos Han obedecido Al mandato Del Señor Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Vayan por todo el mundo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio Y prediquen el evangelio A toda criatura A toda criatura El que creyere El que creyere Y fuere bautizado Y fuere bautizado Abra la boca Diga El que creyere Y fuere bautizado Y fuere bautizado Será salvo Será salvo Pero el que no creyere Pero el que no creyere Será condenado Será condenado Aquí no queremos que Que ninguno de mis paisanos Sea condenado Queremos que todo se salve Amén Y con el poder Y con la autoridad Que Dios me ha dado En esta noche Ustedes recibirán Ese glorioso poder Para sanar enfermos Para echar fuera demonios Para resucitar muertos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Así como Pedro y Juan Que levantaron el paralítico Del templo de la hermosa El Dios de ellos No era más grande Que el Dios de nosotros Porque hay un solo Dios Y hay un solo intermediario Entre Dios y los hombres Y ese intermediario No es María Ni es el negro Felipe Ni es Huacaipuro Ni son los orujos El único intermediario Se llama Jesucristo Cristo 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 Arriba la mano Arriba la mano Cristo 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 Abra la boca Cristo 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 Para todas las naciones Amén Una de las cosas Amados hermanos Más bonitas que hay en este tiempo Después del Evangelio Es el deporte A los hijos míos les gusta mucho el fútbol Yo no entiendo de fútbol Si sé que hay dos grandes metedores de goles El Ronaldo Y el Messi No sé cuál de los dos mete más goles Pero sí sé que son dos grandes metedores Y los muchachos míos Aunque yo esté por allá descansando al lado de mi Olfa Esos me jalan por los pies Papá Es un estelar papá Va a jugar el Barça contra el Madrid Bueno yo lo siento ahí Me quedo dormido Papá Que ya van a meter un gol Mete el gol el Madrid Yo aplaudo con las dos manos Que lo mete el Barça Aplaudo con las dos manos No papá Usted tiene que definirse O es del Barça O es del Madrid Mire Yo ni soy del Barça Ni soy del Madrid Porque a mí no me paga ni el Barça Ni el Madrid Yo soy de Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Pero me gusta Me gusta ver mis hijos emocionados Porque el deporte es bonito Pero Lamentablemente Amados hermanos No pueden ganar los dos partidos al mismo tiempo Entonces amados hermanos ¿Por qué les cuento todo esto? Si eso no está en la Biblia Les cuento todo eso Porque no hay nada más lindo que el Evangelio Amén Amén El deporte es bonito Pero no satisface Porque la mitad del estadio Sale contento porque ganó su equipo Pero la otra mitad Sale Espaturrado Defraudado Enojado Y algunos dicen Va Nunca voy a ser partidario De los Barça Porque perdieron Se dejaron Echó una paliza con los del Madrid Hermano Pero donde se predique el Evangelio Si hay un millón de personas El millón de personas Sale feliz Sale contento Amén Aquí nadie pierde Amén El único que pierde aquí Es el diablo Es el diablo Porque la Biblia dice Que en breve El dios de paz El dios de paz El dios de paz Aplastará al diablo Aplastará al diablo Debajo Debajo De nuestros pies De nuestros pies Eso está escrito en la Biblia Romanos 16 20 Diga conmigo En breve En breve El dios de paz El dios de paz Aplastará al diablo Aplastará al diablo Debajo De nuestros pies Cuando yo oro Por los enfermos Le digo a la multitud Vamos a espaturrarle Las siete cabezas Al diablo Vamos a pisarle Las siete cabezas Al diablo Porque la Biblia Dice que en breve El dios de paz Aplastará al diablo Debajo De nuestros pies Solamente una hermana Allá en Chivacoa Le tenía lástima Al diablo Y ella se metió Siete días De ayuno Y no le dijo A nadie Cuál era el propósito De su ayuno Y el pastor Fue Y el pastor Le dijo Hermana Usted está ayunando Siete días Yo soy el pastor Usted no me ha dicho Por qué está ayunando Y yo tengo que orar Por usted Para que el Señor No recibe ese ayuno Arriba Y si usted necesita Algún consejo Yo se lo voy a dar Yo soy el pastor Ella No entendió El consejo Del pastor Y estaba lavando A los pocos días Estaba lavando Una ropita En la batea Como las tres de la tarde Y ve ella Una sombra Larga Que se le venía Acercando Y aquella sombra Larga Y cuando ella Mira Un gómbale Vestido De caqui Sucio Ediondo Más viejo Que yo Arrugado Pero bien Feo Y cuando ella Lo vio Le dijo ¿Quién es usted? Yo soy El diablo La única La única Que me quiere Eres tú Se desmayó Y cayó al suelo La vieja Y estuvo Ocho días Entre la vida Y la muerte Y llegó el pastor A orar Por ella Y el pastor Le puso la mano Aquí en el hospital Entre la vida Y la muerte Tenían la vejuca Y cuando le pone La mano La mujer Abrió los ojos Y empezó a reprender El señor Te reprenda El señor Te reprenda El señor Te reprenda El señor Te reprenda Y el pastor Dijo Pero será posible Que me esté reprendiendo Hermana ¿A quién está reprendiendo usted? Yo soy su pastor ¿A quién está reprendiendo usted? Al diablo Pastor Al diablo Pastor Pero tú no querías Al diablo No eras amiga del diablo No ayunaste No me lo nombre Que el señor Lo reprenda Señor lo reprenda No me lo nombre Pastor Ok Hermano Con candela No se juega Con el diablo No se juega Que el señor Lo reprenda Amén Cada vez que usted Lo mencione Písele la cabeza En el nombre De Jesús Soy a tierra Diablo En el nombre De Jesús Cuando le vengan Números raros Por ahí Que su hijo Le llega Gediondo A cigarro A tabaco Gediondo A diablo A droga Usted Póngale la mano En la cabeza Reprendale el demonio En el nombre De Jesús Con la autoridad Que van a recibir En esta noche Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Seguirán a los que creen Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre En mi nombre En mi nombre Echarán fuera Demonios Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Y si beben Cosas mortíferas Y si beben Cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán las manos Pondrán las manos Póngase la mano De la cabeza Diga conmigo Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Otra vez Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán sus manos Pondrán sus manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Lo dice Jesucristo Amén No lo está diciendo Ningún político Lo dice Jesucristo Amén El Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén El que todo lo puede Amén Bendito sea Dios Santo Diga conmigo Y ellos Y ellos Último versículo Del Evangelio según San Marco En Marcos 16, 20 Diga conmigo Y ellos Y ellos Saliendo Saliendo Predicaron Predicaron En todas partes En todas partes Ayudándolo Ayudándolo El Señor El Señor Y sanando Y sanando Toda enfermedad Toda enfermedad Y toda dolencia Y toda dolencia En el pueblo En el pueblo Y ellos saliendo Y ellos saliendo Predicaron 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 En todas partes En todas partes Ayudándolo 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 Abra en la boca grande Diga Ayudándolo Ayudándolo El Señor El Señor Y sanando Y sanando Toda enfermedad Toda enfermedad Y toda dolencia Y toda dolencia En el pueblo En el pueblo Confirmando la palabra Confirmando la palabra Con las señales Con las señales Que la seguían Que la seguían Que la siguen Que la siguen Y la seguirán Y la seguirán Ellos saliendo Predicaron En todas partes Desde esta noche Ustedes reciben El poder De Dios Ese poder Que Dios Me ha dado No me lo voy A llevar Al cielo Ese poder Que Dios Me ha dado Hoy Lo entrego A mis paisanos Aquí en Guayana Bendito sea Dios Bendito sea Dios Sí 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 Presten atención A lo que están diciendo Diga conmigo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán ¿A quién? A los que creen A los que creemos Diga conmigo Estas señales Estas señales Me seguirán a mí Me seguirán a mí Díganlo fuerte Díganme Me seguirán a mí Me seguirán a mí Desde esta noche Desde esta noche Porque yo creo Porque yo creo En Jesús En Jesús Y sé que su palabra Y sé que su palabra Es verdad Es verdad Jesucristo dijo Jesucristo dijo Que el cielo y la tierra Pasarán Y el cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras Pero mis palabras No pasarán No pasarán